Comenzamos con el cabello Primero vamos a usar un producto para ayudar a alisar Lo vamos a aplicar por todo el cabello Y vamos a comenzar con el secador A secarlo Ya dirigiendo el cabello con la mano Vamos a ir secando hacia un lado, hacia otro Y nos vamos a ayudar de un cepillo redondo Para ir alisando y tener que pasar menos la plancha Yo siempre me lo seco hacia un lado y hacia otro Aunque luego lo vaya a llevar en un lado concreto Vamos a comenzar con la plancha A 180 grados ya vale, no hace falta ponerlo a tope A no ser que lo quedáis muy muy liso Yo quiero dejarlo liso Pero que no quede demasiado pulido Vamos a ir bajando secciones Y ya lo último, pues dependiendo la forma que queramos Vamos pasando la plancha Y vamos a dar un toque a despeinarlo con el aire frío Vamos a pasar a un maquillaje muy sencillo Para el día a día Con la base de maquillaje de cuatro colores de motif Vamos a empezar a aplicar la base de maquillaje Sobre todo en la zona central Vamos a dar la base de maquillaje por todo Vamos a usar el tono más claro como corrector E iluminador Y vamos a ir matizando La zona central Las ojeras Y toda la zona de la nariz, frente y barbú Vamos a aplicar la prebase de ojos Y con un polvo bronceador Un tono de polvo que sea más oscurito Vamos a broncear la piel En la zona alta de la frente La zona alta del pómulo y la nariz Y con el mismo color Vamos a dar un toque en la zona del hueso Vamos a usar una sombra en lápiz Un rosita clarito En el párpado móvil Y con la sombra negra Vamos a hacer un delineado A ras de las pestañas En el párpado superior Y también A ras de las pestañas inferiores Y con la misma sombra Vamos a dar un toque al final del ojo De esta manera vamos a hacer el ojo Un poco más levantadito Vamos a aplicar la máscara de pestañas En las pestañas superiores e inferiores Y vamos a dar un poco de rubor Con un colorete rosita Y para los labios Voy a coger un tono más subidito Ya que el resto va muy natural Para dar un poco de color Si lo daría directamente con la barra Quedaría más intenso Como lo quiero más natural Lo voy a dar con pincel Pero podéis usar el dedo O un bastoncillo Y ahora ya Vamos a colocar el pelo A nuestro gusto Y este es un look Muy fácil de hacer Muy sencillo Para el día a día Me acerco para que lo veáis Ya sabéis que estoy en Facebook Y en Twitter Si queréis seguirme ¿Queréis ver más vídeos de maquillaje? Pues clicar arriba Nos vemos pronto Hasta luego